qué pasa deportista nuevo vídeo por aquí hoy cuarta enredada cuarta quedada de civilista en red y nada ya estoy en el punto de encuentro y voy a esperar a la gente que vaya viniendo poco a poco haremos la ruta de san lloren de chaval todo un clásico y tiene unas cifras bastante buenas con un recorrido bastante variado y creo que será divertida qué pasa chaval qué tal caballero señor señor juanmi que pasa señor ramón señor ramón qué pasa cuánto tiempo ya te digo qué pasa campeón está cala de verte con la bici y no tanto correr más bici menos gimnasio menos mariconada correr de cobardes juanmi josé luis javi el compañero de gimnasio qué pasa guapo qué dices señor cuánto tiempo tío todo bien todo bien míralo en máquina con su bici qué pasa pero 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 adelante chaval si quieres te dos besillos pero no se cansa nunca si no la vi qué pasa campeón qué vuelta de vuelta a los ruedos qué pasa qué pasa chaval hecha gasolina hecha gasolina que cerramos eso casi tiene molones pedro saluda saluda vamos 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 ¿Qué pasa, Javi? ¿Cuánto tiempo, chaval? ¿Todo bien o qué? Todo bien, todo bien. Javi, Chavi, que es muy fácil. Javi, Chavi, Chavi, Javi. ¿O Chavi, Chavi? Chavi, Chavi. Aquí ya los conoces, ¿eh? Algunos ya los conoces. ¿Cuántos años siguiendo a mí y por fin te estrenan en el canal? ¡Hola, Peña! ¡Vámonos, va! Lo siento, tío, pero me pasa. ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasó? Bueno, ha vuelto de Colonia, estaba un poco para chuchilla y se ve que está con fiebre. Bueno, entonces la llevaremos al médico. Salida corta, tío. Lo siento. Lo he puesto para... Adeu. Chubasquero sobre ya. ¡Vamos, Eva! ¡Eva Cantero! ¡Dale! ¡Venga! ¡Que vaya bien! ¡Eva! Primera baja de la salida. Javi se va. Tiene a la nena mala con fiebre. Así que nada, salida extra corta. No ha salido ni de Terrassa. ¡Epa, señores! ¡Que me voy! ¡Que no controlo ya con la bici con una mano! ¡Que pasa, chaval! Ahora cada día más fuerte, tío. Ah, no, voy para abajo, tío. Voy para abajo, dice. Y se hace cada ruta al tío que no vea. Ruta Pedals the Fog. A ver si comenzamos a hacer algo con tú y yo, tío. Lo que quiera, apuntarse, lo que sea. Ya me quiere liar a mí. ¡Hombre! ¡Claro, tío! ¡Por favor! ¡No haces nada! ¡Que te estoy grabando ya hace rato! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No, Pedro! ¡Que voy grabando! Oye, la alternativa que fueses tú el sendero y bajas para allá. ¿Cuánto queda? ¡Cuánto queda, tío! ¿Cuánto queda, tío? Luis, campeón. Reagrupamos, eh. Reagrupamos que hay gente atrás. ¿Cómo ha ido la subida? Muy bien. Para calentar está bien. Pa' calentar, dice el colega. Va el segundo. ¡No te vayas, no te vayas, Javi! ¿Cómo ha ido la subida de Cantorra? Una de calentamiento Aquí todos están calentando A ver qué me dice Ramón Ramón, ¿cómo ha ido la subida de Cantorra? No ha ido muy bien, porque me ha pitado dos veces Incidencia de accidente Y es que me ha visto muy mal la bici Uno que no calienta Me suda hasta los ojos ya Pedro ¿Qué pasa? Pedro no puede hablar ¿Cómo ha ido la subida? He adelantado a dos por la izquierda Uno pasa por encima Y luego por la derecha Otra es malo Me ha dado tiempo a tirarnos piedras Menos mal que no hay radar Menos mal que no hay radar Pero Javi, ¿dónde andas? Un tío fuerte como tú Ya está con la excusa Estoy controlando Qué grande Está echando brazos Me mueve tío, me cago en las botas El graphic este te va bien ¿Te mueves ruedas? ¿Los tuyos o los míos? Los tuyos ¿Qué va? Me mueves ruedas Me mueves ruedas ahí en el gimnasio Bueno, cualquier día aparezco con las cosas ¿Cómo ha ido la subida de Cantorra? Estoy buscando el corazón Corta, corta que no pueda hablar ¿Cómo va la peña por ahí? ¿Cómo? ¿Tú ahora quieres bajar para abajo todo? A ver, ¿quién es el primero que se va a caer? ¿Xavi? Yo de caerme también se... Miguel, si tú eres el primero en caerte Sal tú primero que te grabo Luego tapón, lo matamos Venga, va Yo siempre hago el último Porque si me caigo Ya no hay nadie que ve casi por encima Bueno, hacemos ahí barricada Vamos, va Tírale, no, tira No, no, tira No te atreves Yo ya sabes cómo va Ya, ya Vamos, vamos En el último Vamos Con calma, tranquilo Ya, ya, con eso Dale, dale, dale Dale, dale, dale Bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Hey, Miguel Ahí la ruta toda, eh, por lo que veo Yo sí, hombre ¿Qué pasó? Venga Me cago en el forestal Pensé, digo, seguro que han abierto camino Todavía no Este está muy reciente de esta semana Javi, sin miedo Salta Sin miedo, corre, corre Hemos saltado todo Esto es como una clase de funcional, va Sí, ¿no? Vaya, vaya tela Vaya, vaya tela Es que ahora sí que se puede pudo Es que ahora sí es Es que ahora sí es Me ha patinado ahí, me cago en su madre Me ha patinado Me ha patinado Mira, me ha patinado Era la excusa, es la excusa de me ha patinado Me ha patinado, me ha patinado ¡Epa! Se me escapa Se espera Cuidadito, Javi ¡In! ¡Vamos, Pedro! Esto, toda la tarde de ayer arreglando el terreno para vosotros. O sea, si llevo ahí de cartuchos, tío, eso todo son... Lo he traído para vosotros, para todos. Ya viene Miguel, 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 atención que llega, Miguel. ¡Wow! ¡Derrapando! Pues nada, a la derecha tenemos la Fondel Platan y el acceso a Wanta. Podemos hacer una ruta rodeando Wanta. Calda de Monbuy. Y luego ya enlazamos Sanyorene y Sabal por ahí arriba. Hombre, pero ya que vamos a Sanyorene y Sabal, tiramos para Granera por el Koldasas y ya volvemos. Es que eso es la idea. Es lo suyo. Es lo suyo. El Koldasas es lo suyo. Porque luego cuando llegamos a Sabal tampoco iremos tan petados. Ya acabamos por Girbau. Es que llegar a Granera es como subir cantorras. Es más o menos. Es un cantor... Hombre, que menos. Que menos que monistrol. Es que no vamos a decirle que no. Es un monistrol. Siempre podemos hacer una paella en la playa, así que... ¿San Miguel del FAE? A ver, cuando bajamos. ¡San Miguel del FAE!